J-H-C-107.7-F-M Invadimos tu zona, gracias por darnos tu preferencia Y ahora más que nunca, te entregamos la mejor información El mejor entretenimiento La mejor diversión Buena música Los mejores locutores Y mucho más Así es tu radio, la del primer lugar J-H-C-107.7-F-M A todo, a todo volumen El departamento de prensa de esta radio emisora presenta Tiro al blanco Tiro al blanco El programa comprometido con la verdad Y el periodista más versado de la radio norteña del país Pepe Maeda Pepe Maeda Pepe Maeda Porque la radio debe ser clase Al servicio del pueblo oyente Con ustedes, Pepe Maeda Pepe Maeda ¡Gracias por ver! 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 Marquino, pero me dicen que es de Cutervo, este señor Cutervino nos ha quitado casi todo, casi todo, nos ha quitado incluso la belleza natural que tenía nuestra avenida Balta, una belleza natural de la avenida Balta, y hay gente pues que no advierte, que no advierte el problema del tema de la ecología, bien dicen, bien dicen, se cortaron pues los, se cruza el sonido, bien, se corta los árboles de la avenida Balta y no advierten el impacto ecológico, natural que esta desgracia ecológica trae, las migraciones de aves que se dan en todo el mundo, las aves que con su radar casi perfecto, creado por Dios en la naturaleza, que pueden volar entre sí cientos de miles, separados a menos de un centímetro de distancia una de otras no se chocan, cosa que no lograría el ser humano con cientos de aparatos, llámense aviones, en similar o en identidad cantidad, se chocarían. Tienen un radar perfecto, ese radar hace que las aves migren por todo el mundo, se van desde Europa a la Antártida, desde la Antártida vuelan a Centroamérica, de ahí se van al Ártico buscando el clima para ellos propicio. Chiclayo no está ausente de esta ruta migracional. En Chiclayo, ¿cuántas veces hemos visto las bandadas de aves que llegan y lo hacen solamente por horas? Llegaban a la avenida Bolognesi, llegaban a la avenida Balta y las avesitas reposaban ahí. Me imagino cuánta desorientación habrán tenido últimamente que al querer descansar en los árboles que ya saben, que ya conocían, ya no los han encontrado. Esas aves, por cierto, se desorientan y ahí sí el radar funciona negativamente, se chocan y mueren. Una desgracia ecológica que ha merecido simplemente una orden de un juez que pare de talar el señor Gasco los árboles de la avenida Balta y Chiclayo, pero ha sido una resolución o es una resolución sin sanción, porque aquí, señor juez, se ha cometido un delito penal. Señor Gasco, es el delito penal. Contra la ecología y el medio ambiente, porque todavía no se moderniza el código penal que debería ser contra la ecología y el ambiente. Pues bien, llámese como se llame, se ha cometido un delito que también podría considerarse contra la vida y el hombre, contra la vida y la salud. Hoy vamos a conversar con los representantes del candidato Miguel Ángel Bartragroso. Hoy día viene Clemente Flores Vilches, que va por la gobernación regional y mañana a las siete de la noche, mañana a las siete de la noche, estará aquí, amigos oyentes, el ingeniero Edmundo Guerrero. Edmundo Guerrero es candidato a la alcaldía de José Leonardo Ortiz, es ingeniero civil. Con él nos unen, pues, muchos recuerdos. No podía estar fuera de la lista de participantes aquí en el programa. En este programa que parece captar todo el público que en el día no puede escuchar radio o tal vez esté cansado de escuchar lo que los locutores, muchos de ellos, parece que no hacen una agenda, repiten y repiten. Y no hay, en la mayoría, algo nuevo que tratar. Edmundo Guerrero es candidato por el Partido Perú Libre, en José Leonardo Ortiz. Lo conozco desde el año de 1978, 79, cuando ya él era estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil y yo recién ingresaba. Y ya encontraba, pues, un dirigente, un joven que ya era político. No como los políticos de ahora que aparecen recién por contrato. Por eso yo digo, la política tiene que nacer. El que no nace para político, pues, así lo fajen, ¿no? Entonces, el mundo del chino guerrero, que ahora es ingeniero civil, ha pasado por las aulas y por los temas políticos de aquellos tiempos de los jóvenes a quienes no les gustaba el comportamiento de los señores de Patria Roja, que pasado el tiempo han demostrado por qué no los podían ver en la universidad. Principalmente esos señores de Patria Roja que han acompañado a Cuña Peralta en dos gobiernos. No voy a citar el nombre porque se las lanzo para que las chapen. Comían en el comedor universitario. Pagaban un sol al mes por desayuno, almuerzo y comida. Un sol al mes. Salieron como entraron. Micios, misios. Entran con a Cuña Peralta de Patria Roja. Claro, no quiero creer. Hoy día, hoy, se lo juro por Dios, me informaron que uno de ellos tiene casa en Santa Victoria con piscina. ¿De dónde, pues, hermano? Que, o sea, que sale en misio, está sin chamba y unos años en el gobierno regional te han cambiado la vida. Bueno, ya no toco el tema porque a veces uno golpea a los que uno ha sido, han sido mis amigos y no quiero ya dar en el tema. Que se les investigue, los fiscales escuchan los programas radiales, ven televisión, leen redes sociales, leen periódicos y que la chapen. Entonces, el mundo guerrero estará mañana, Dios mediante aquí, a las siete de la noche. Muy bien. Una noticia que siempre digo, lo malo, pues, es que Pepe Maeda es amigo de todo el mundo. Muy pocos enemigos tengo. Y tengo que anunciar, tengo que anunciar que momentos antes que yo ingrese a la cabina de radio JHC, los abogados del señor Willy Serrato Puse estaban haciendo casi lo imposible por impedir que Willy Serrato sea internado hoy en el penal de Pixi. Noticia que, por cierto, a nadie debe alegrar. A nadie debe alegrar. Cometió lo que hizo, pagará su pena. Pero siempre el sentimiento humano, ¿no? Da pena de ver un joven que fue guardia civil, que tuvo relativo éxito en la política, y ahí debió quedarse. Ahí debió quedarse. Pero a veces la naturaleza humana lleva más y más, y es ahí donde uno puede caer en desgracia. Desde aquí le pedimos a Dios que, tanto por él como por su señora madre que aún vive, le dé fe, le dé protección en el lugar donde se encuentra. El abogado del señor Willy Serrato, entiendo que es el doctor Torres Vera, ¿no? Torres Vera. Me dijeron que lo habían visto en aprietos al doctor hace minutos por impedir, por presentar de emergencia un alegato que impida, pues, que Willy Serrato vaya al penal de Pixi. Willy Serrato no está bien de salud. Dicen que su cuerpo está lleno de escaras. Entonces, claro, pues, un año echado en una habitación puede estar en la clínica donde quiera que esté, pero cárcel es cárcel. Es como un pajarito en una jaula, ¿no? Por eso, amigos oyentes, siempre les digo lo más preciado que puede tener el hombre en su naturaleza es la libertad. Es la libertad. No puede ser feliz. Ningún animal se está enjaulado. No puede ser feliz un ave si está en su jaula. ¿De qué le valen las alas? ¿De qué le vale al hombre no tener libertad? Por eso que quede como lección. La libertad hay que cuidarla. Y esto que vaya para los futuros gobernantes. Carajo, que no tienen miedo, oiga. Están que sacan números de cuánto van a tirarse ya. En los gobiernos regionales, en las alcaldías. No son todos, claro. Pero la mayoría es así. Hay que ser duro en decirlo. Alcaldes de Pítipo que entran sin zapatos y salen hasta con caballos de paso. Son aficionados a los caballos de paso, ya me dicen. La camioneta del municipio que se creía era la municipalidad ahora en la puerta de un exalcalde. Ahora dice que esa camioneta era suya. O sea, pregunto, ¿ya había robado cuando era alcalde? Si una comunidad conoce a sus hijos y a sus autoridades. Usted de Ollotún conoce, pues, sabe hasta el cumpleaños del candidato. Sabe qué ha tenido, qué tiene, si entra así y cómo sale. Por eso, una invocación a todos los señores candidatos. Hay manera, de repente, y voy a ser crudo, no debo decirlo, pero lo voy a decir. Cuando uno es autoridad, yo nunca lo he sido, por si acaso, fui alcalde de Pítipo, pero en esos tiempos no había en estas layas de Foncomún, ni obra de 20 millones, etcétera. Yo creo que una autoridad puede obtener sus reales por ahí de la manera más limpia y legal. ¿Y cómo sucede, don Pepe Maeda? Yo sé que es así. Ganan, por ejemplo, una empresa gana una licitación 15, 20 millones. Cincoima, me refiero, no va a pagar al alcalde o a C.O.C. o a los de la Comisión de Obras para que le den la obra. Eso es delito. Yo me refiero, si el constructor Pepe Maeda gana la obra y me gano después de ejecutarla, presento, entrego la obra, ¿cuánto me quedan? Un millón de ganancias. Yo no creo que sea ilegal, aunque pueda sonar a antiético, que yo vaya al alcalde y le diga, mire, tome 200 mil, eso es mío. No, que eso es coima. No, señor, eso es mi ganancia. Es mi dinero y se la estoy dando. Podría ser. Yo no creo que eso sea delito. Si es que, aclaro, no hay una conversación previa de decir, mira, dame la obra y después te doy. Eso tampoco. Pero si es así, limpiamente se puede el alcalde gobernar sin robar. ¿Cuál es el delito que cometen las autoridades? Mira, hay una hora de 25, ¿cuánto me bajas para mí? Ahí empieza la cosa. Y ahora la tecnología ayuda a descubrir el delito. El WhatsApp, que hasta hace meses decía que no lo podían intervenir. Oiga, si quieren de prueba, yo intervengo cualquier WhatsApp. Es con aplicaciones que están en el Play Store. Algunas se llaman Double WhatsApp. O sea, Don WhatsApp. Usted pone el número suyo, el número del otro y se está enterando. Menos los audios. Pero se está enterando toda la conversación que le llega a ese número. Todo eso ayuda y coadyuva a que los delitos sean, pues, descubiertos inmediatamente. Inmediatamente al toque. Por ahí han sacado un WhatsApp de un alcalde de Pite o con un periodista de Ferreñafe. Bueno, qué vergüenza, ¿no? Imagínate, pues, que Pepe Maeda esté con padre y el dinero y cómo es y cómo está. Ah, mira cómo estamos trabajando tú y yo. Ya, el día que me saquen eso que no lo van a hacer jamás porque no lo hago, ese día me retiraré del periodismo. No se puede ejercer el periodismo con actos ilegales, con actos de encubrimiento de alguna autoridad que pueda estar delinquiendo y se le puede estar cobrando. es decir, se le puede estar de alguna u otra manera chantajeando. Muy bien, entonces recapitulemos. Clemente Flores está por aquí, ya entra al programa Carmelo Cozzi, me había olvidado de Carmelo, el outsider aquí, que estamos, así lo presentamos, el outsider, el outsider. nada está seguro hasta ahorita, nadie está seguro y peor pues que ya se descubrió que las encuestadoras todos, bueno, a mí no, a todos los han estado cojudiando, pero yo le dije, yo no creo, la mejor encuesta es la observación, hábil, concienzuda de cómo va cada candidato. Muy bien, su nombre amigo, cámaras para acá, para el amigo representante del candidato a la alcaldía provincial de Chiclayo, el abogado Miguel Ángel Barta Grosso, su nombre. Muy buenas noches, mi nombre es Giancarlo André Pacheco Bravo, vengo representación de Miguel Ángel Barta del partido provincial Somos Perú, este, estoy muy agradecido de estar acá presente hoy día para exponer el tema de seguridad ciudadana, un tema muy controversial que ha llegado hasta últimas instancias muy desproporcionadas porque vemos que hay un índice criminal muy nefasto en Chiclayo. Ya, el planteamiento de seguridad ciudadana que usted va a hacer en estos momentos es en nombre del candidato Bartra Grosso. Efectivamente, tenemos un equipo técnico que ha trabajado y ha visto el seguimiento de lo que se ha podido poder implementar en este tiempo, ¿no? Necesitamos muchas cámaras, mucho centro de monitoreo, necesitamos todo lo que tiene que ver con el equipamiento, pero sobre todo eso, los programas de concientización con la gente para que pueda tener un elemento de cooperación con el serenazgo y la policía, ¿no? Que es bueno. Bien, habida cuenta que el municipio está recontraendeudado, es decir, no, no concibe un candidato que entre de frente a hacer gastos. cuando el doctor Bartra aquí ofreció hacer primero un estudio previo de la economía de la municipalidad, formar una comisión de cómo recuperar las tiendas que él vendió, según él, obligado por una ley. Pues la ley existió en su momento, es una ley. Sí, eso es cierto. Él dice que fue obligado no solamente él, sino todos los alcaldes de Perú a vender algo así como las tiendas del mercado. Muy bien. ¿Cómo harían estas compras? Bueno, en principio te convenzo, ya hay un convenio del 039 cofinanciado con el gobierno regional y la provincia para hacer ya el perfil, o sea, ya hay, ya hay una iniciativa y eso es algo importantísimo porque es algo de repercusión social. Estamos viendo que en el tiempo que ellos han avanzado es bueno. ¿Por qué? Porque ellos están a implementar algo que no ha existido. Sobre eso queremos nosotros reforzar. El tema del financiamiento se hace con el Ministerio del Interior, se hace ahora con el gobierno regional o con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, bajo esa premisa lo que queremos reforzar es un beneficio social, Dios quiera que siga. Por lo menos el objetivo es positivo, ¿no es cierto? Efectivamente. Ya de forma, después de cómo lo hagan ya es problema del gobernante, pero el objetivo es reforzar la seguridad, ojo, una seguridad que asusta a todos los chiclayanos porque nunca, nunca hemos visto que se valen aquí en el centro de la ciudad. Lo mismo ha pasado en Reque hace cinco o seis noches, ¿no? Entonces, es bueno implementar un sistema de seguridad. ¿En qué consistiría el sistema de seguridad? El sistema de seguridad consiste en tener el equipamiento, personal capacitado, capacidad de tener la logística adecuada. Cuando hablamos de la logística hablamos de las cámaras, las cámaras que tienen que ser en proporción a los puntos críticos. Tenemos 75 puntos críticos y tienen que ser en esa proporción. Seguido de eso, los drones para hacer el seguimiento más, más lugares, más recónditos donde no entra el carro, ¿no? Y lo principal, que se quiere una articulación de la policía, el serenario y las juntas vecinales. No solamente se puede llegar así. Muchos dirán, pero caramba, ¿cómo vas a poner de repente de carna a la población? ¿No? Es una preparación que se va a hacer con ellos para que solamente hagan de incidiarios a llegar y nos sirvan de personas para que puedan llegar a decirnos dónde está el hecho criminal, más no para que accionen porque es la policía y te diré que eso es un precedente ya que ha pasado con la municipalidad en Lima, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere. Eliminar de por sí es imposible. Esto viene de un tema social que es muy, muy complejo. El índice criminal tiene que bajar. Jaén tiene un centro de monitoreo, Chiclayo tiene que tenerlo, obviamente, somos una ciudad importante ubicado geográficamente en el norte del Perú, entonces necesitamos, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Qué especialidad tienes, amigo? Yo soy abogado egresado de la Universidad Particular de Chiclayo. ¿Y cómo es que habla de un sistema de seguridad? Se habla de un sistema de seguridad, ¿por qué? Porque nosotros, cuando llevamos el tema de la facultad, también llevamos el tema de prevención del delito. Te comento, yo como abogado, ¿qué puedo hacer yo por mi comuna? ¿Qué puedo hacer? ¿Solamente imputar con las leyes? No, busco, en el tema de derechos se necesita mucho ver, no imputar una pena, sino la forma de prevenir esa pena. Claro. La prevención, ¿y cómo la prevención? Desde casa, desde familia, justamente uno de los programas que queremos hacer con Demuna es el tema de la mediación familiar. Es un tema que ya ha llevado en otros países. Sería bueno, mi amigo abogado, que un equipo técnico recurra a un especialista en cada tema. Por decir, el tema de seguridad que usted lo aborda bien, pero creo que sería mejor un especialista en seguridad. ¿Y quiénes son esos especialistas en seguridad? Los policías, los oficiales del ejército en retiro, un coronel de la policía en retiro, o los dueños o gerentes de empresas de seguridad. Cuando ya está en la gerencia, obviamente, Miguel Ángel verá el perfil de cada uno de Ecuador. Claro, eso no hay problema. Es un tema ya de perfil. Hay que enfocar bien el tema porque de repente... No, el doctor Miguel Ángel sabe las personas que han trabajado con él. Yo lo estoy favoreciendo. No, por eso le digo. Claro, muchos oyentes desubicados pueden decir que ese chivolo va a ser gerente de seguridad. Hay muchos, ¿ah? Sí. Claro, usted aclare. Claro, estoy aclarando. El doctor sabe ese perfil que se necesita y tiene que traer ese especialista. Claro. Así es. Que tiene que ser obviamente un policía o un oficial del ejército. En efecto, ¿no? Claro, para eso se han formado, ¿no? En efecto. Muy bien. Ahora, amigo, ¿qué otro punto ofrece el doctor Bartra? A quien vamos a invitar y ya está invitado el doctor para que venga aquí al programa de JHC. Bueno, hay aplicativos de seguridad que ahora funcionan con la tecnología que nos ayudan a detectar el nise delictivo, ¿no? Aplicativos que funcionan con cámaras. Uno de los programas que se quiere implementar es las rondas de barrio o el cuidado del barrio que hace que se inmiscuyan personas que viven en ese lugar y puedan de una manera privada coordinarse. Coordinar. Justo ayer conversaba con un magistrado y me decía Pepe, quiero tus ideas, tú que estás siempre ligado a estos temas. Yo le aconsejé, doctor, aunque usted ha sido magistrado, pero usted sabe que es ilegal, pero estamos en el Perú. ¿Por qué no enrejan su condominio? No, eso es ilegal, pero todo el mundo lo hace y yo que sepa, nadie han castigado. Ese es el primer término. Lo segundo es coordinar con los vecinos para poner necesariamente seguridad, pues, llámese guachimanes, no sea hombre de seguridad, porque ya no se puede en esta ciudad y mucha inseguridad, más yo no estoy en contra de los señores extranjeros, pero ellos de repente en parte tienen la culpa de haber promovido su desprestigio, de haber promovido su propio desprestigio. Hablar de un veneco significa hablar aquí de un delincuente cuando eso no es verdad. Yo conozco venezolanos decentes, venezolanas que se ganan la vida por ahí vendiendo aunque sean anticuchos. No todos son iguales, pero algunos compatriotas de ellos han promovido esta imagen negativa que injustamente creo que se le da a todos los extranjeros que están acá. ¿Aceptamos llamadas? Rápido, nomás, unos cinco minutos más. A ver, aló. Señor, buena noche. ¿Cómo está? Buena noche. Quiero agradecer siempre a usted su pluralidad. Ahí estoy escuchando que hay un jovencito que habla de seguridad ciudadana. Yo quiero decirle que yo pertenezco al equipo de trabajo de Rafael Aita. Ajá. La ley 2126 hablamos todo lo que ha dicho este señor sintetizado en las comisarías mayores. La ley 2126 que ya está aprobada y por presupuesto y por falta de gestión no se hace es que en las comisarías las vamos a implementar para poner un fiscal y un juez y chorro discúlpenme la hay que hablar así para que nos entiendan mejor. Ok, un chorro que cae por segunda vez o cae por robo mayor que pasa los 9000 soles tiene que irse preso. Eso es lo que vamos a hacer con Rafael Aita Campodónico la mejor opción para el fiscal. Perfecto, señor. Y ve la manera que el señor con todo respeto la ley no tiene que analizar sino articular para que comience a funcionar. El presupuesto está ahí porque hay un fondo que la misma ley hay que subir un 10% del Ministerio Interior intangible para poderlo hacer. Perfecto. Falta gestión, señor. Perfecto. Gracias a usted. Yo a veces sueño y soñar no es malo. ¿Cómo con los futuros gobernantes los gobernadores los alcaldes distritales los alcaldes provinciales ¿por qué no? Y yo propongo que todos en conjunto firmemos un pedido al legislativo ¿para qué, don Pepe Maeda? Para que se revise esa maldita ley de la prescripción por delito de corrupción oiga. O sea, aquí fácilmente cualquier alcalde es choro y yo conozco algunos obviamente no puedo citarlos porque me ganó una querella no hay pruebas pero la mayor prueba es la visión pues usted ve a un alcalde misio que entra y sale rico ¿de dónde va a ser? ¿se sacó la tinca? ¿o se ganó la carrera de caballos en Santa Beatriz? ¿pero qué pasó? No tenían ni patines y salen con una otra camioneta aparecen con un edificio incluyendo estudio piscina arriba cambian de camioneta cada tres veces y la gente ah no pues ha sido alcalde de Incahuasi de Piti pues no sé por ahí ¿y qué es lo que hace la ley? para mí es un sistema de encubrimiento al final de encubrimiento legal porque se da una ley de prescripción es decir pasado 15 años ese señor es puro no es ladrón es inocente cuando en el fondo en la realidad no lo es o no lo sería esa ley encubre al ladrón perdonándolo pasados los 15 años ah bien bacán fuera si se va a su casa ya pues no quieren regresar no es que ya están limpios ay tú no les puedes decir nada porque te pueden querellar yo no soy ladrón el poder judicial ha dicho que no no es que le ha dicho que no sino que ya prescribió esa ley que se da en todo el Perú y que beneficia a cualquier cantidad de exgobernantes yo creo que se debe revisar se debe revisar y en donde está aquí del asunto en el tiempo pues un delito señor que por lo menos yo estudio a Pizarro ya me escribí un libro de 600 páginas Pedro Pizarro González se llama mi libro me he echado dos años en terminarlo desde que nació hasta que murió eso se llama investigación y un delito que se comete aquí un fiscal que tiene que esperar 15 años para emitir una prueba fáctica no puede se tienen que cortar los plazos entonces que se le dé un determinado tiempo al fiscal y al magistrado para identificar el delito y listo no entra a correr la plata por lo bajo y el juez sale se la deja imposta el expediente al otro y suman 15 años ¿cuántos jueces pasaron por ese expediente? un montón ¿y cuántos fiscales pasaron por ese expediente? varios algunos hasta se jubilaron pero no terminaron la investigación a eso se llama prescripción pasados los 15 años esa ley por favor con el apoyo de los futuros gobernantes se tiene que cambiar desde el legislativo muy bien alguna pregunta para el joven que está aquí con nosotros abogado del equipo de Miguel Ángel Bartra vamos buenas noches hola muy buenas noches una pregunta te saluda Carlos López de Cruz del Perdón una consulta para el representante del doctor Miguel Ángel Bartra Grosso al llegar el doctor Miguel Ángel Bartra Grosso al sillón municipal le brindará apoyo a las juntas vecinales para un patrullaje integrado con la policía nacional a todos los sectores de Chiclayo o todavía no tienen planificado eso porque lo que sucede en Cruz del Perdón lo único que hace es la actual gestión es que vengan los serenos en hora de la tarde mañana o noche solamente para que les firmen el cuaderno pero no hay un patrullaje integrado que haya en el sector lo cual hay delincuencia ha habido sicariato y muchas cosas así muy bien la respuesta la tiene el abogado efectivamente de llegar el doctor Miguel Ángel el patrullaje integrado tiene que hacerse conjunto con la policía no podemos esperar que pasen estos casos para recién actuar tiene que haber una afluencia de los dos entes importantes claro la junta vecinal es con la policía muy bien amigo algo más bueno decirles que en nuestro gobierno nosotros vamos a implementar todo lo que ha mencionado y también el tema que nos estábamos olvidando mencionar es Serenazgo Sin Fronteras el Serenazgo que va a trabajar en toda la jurisdicción de Chicladio no solamente en distritos ha pasado que el inicio delictivo solamente sigue en distritos pero no no abarca todo perfecto gracias a ver la última llamada para el abogado aló buenas noches qué tal Pepe hermano mi hermano está en otra radio Pepe Pepe hermano hasta la hora que voten por mí no equivoquen el voto es una broma no te preocupes qué tal para comentar respecto bueno a la candidatura del doctor Miguel Ángel Barca creo que el pueblo chiclayano sus distritos ha tomado bastante conciencia ¿no? hablando netamente de lo que es Chiclayo viendo la magnitud la problemática el caos en el que estamos viviendo y gracias a Dios hay un candidato que ya ha sido alcalde y que ha trabajado por Chiclayo ha sacado adelante a través de las obras ¿no? el alcantarillado que ha hecho y que hasta ahí quedó y ningún alcalde ha continuado con más sé que este día de octubre definitivamente con la bendición de Dios Miguel Ángel Barca va a volver a ser alcalde por tercera vez esta vez con más fuerza con gente capaz con gente idónea para levantar levantar este barco que se está hundiendo mi querido y también con el apoyo tuyo mi hermano muy bien de todos los chiclayanos de corazón de pura cepa y los de buena fe y los de buena fe tenemos que sacar no 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 es por causar lástima pero Chiclayo nuestro pueblo nuestra ciudad está mal está enferma está enferma está en cuidados intensivos sangra por todo lado viene un cutermino y nos deja sin árboles disculpa mi hermano tremendo conchudo porque si lo tuvieran delante yo se lo digo no eres ni chiclayano y vienes a joder a Chiclayo pues no hay derecho no hay derecho sea de donde sea pero que vengan a levantarnos no a hundirnos yo aplaudo al inmigrante que nos levanta no al que venga con objetivo de malograr pues eso no eso no se acepta ni en la China ni en Japón ni en Suiza y aquí debería ser lo mismo lógico yo comparto contigo ese tema hermano acá como dices uno aplaude a quien trabaja así es somos bastantes somos bastantes bastantes la verdad te digo así no sé mala suerte tenemos con todos otros alcaldes que han pasado la mayoría presos los otros jugados y espero que yo sé que este alcalde doctor Miguel Ángel va a sacar adelante a Chiclayo me dice que Marco Gasco es de llama es de llama yo ni sé de donde es hermano es que es el problema cuando a veces nosotros los Chiclayo al final no importa de donde es lógico el tema es el tema es que viene porque me llama la atención Gasco porque de mis narices está haciendo daño efectivamente por eso me llama la atención efectivamente después hay muchos inmigrantes aquí que han venido a invertir y dan trabajo eso es bueno exacto hermano exacto yo también que te digo yo también tuve mucha esperanza en Marco Gasco no digo muchacho mente fresca pero lamentablemente por eso por eso yo digo a veces hay que buscar se equivocaron se equivocaron efectivamente bueno yo no voté pero tenía la esperanza bueno y dejaron de lado a un Chiclayano como Quique Maeda a otro buen Chiclayano como Aita va a sumar y eligen al peor así es Chiclayo pues no nos gusta creo somos enfermos nos encanta el mal exacto bueno creo que esta vez Chiclayo ya tomó conciencia Chiclayo ya sabe que ya hay un alcalde definitivamente que es el doctor Miguel Ángel Bartra si vamos a ver lo considero un buen candidato al señor Bartra así es así es bueno y a todos los estudiantes de psiquiatría y psicología bien merece un estudio de tesis de la psicología en masa de los pueblos de Lambayequia exacto hermano votan al revés hoy exacto mira en Pítipo hay un pata casi pedido dicen que están liderando las encuestas qué cosas digo yo así me han dicho sí Pepe mira dicen que lidera el sondeo allá un pata que bueno a todos su equipo lo han agarrado menos a él yo no entiendo la verdad a mis paisanos lamentablemente algunos ciudadanos a veces la verdad no pero hay que inducirlos usted yo y todos los Chiclayanos Lambayicanos e hijos de otras tierras que llaman a Chiclayo tenemos que ayudar a levantar este muerto que se llama Lambayeque no solamente Chiclayo es Lambayeque exacto hermano yo mira sinceramente para finalizar este comentario que me da la oportunidad de también expresarme como ciudadano yo te agradezco te conozco quizás tú me recuerdes a mí yo te conozco siempre ha sido para ayudar a la gente y bueno de una u otra forma ahí hemos estado sé que tú también luchas por Chiclayo sé que es una persona también de empuje y sé tú como tienes bastantes conocidos igual vamos a poner el ombro para ayudar a nuestro alcalde ayudar para cambiar Chiclayo ya Chiclayo no es grande Chiclayo es chico vamos ultimando las ideas y las propuestas de los candidatos aquí en este programa que considero que le da oportunidad a los oyentes a los oyentes que no escuchan o no pueden escuchar de radio creo que hasta ahora bueno yo no lo digo el CPI lo ha dicho JHC con Pepe Maeda de 7 a 9 encima de la exitosa y encima de radio programa para mí es bastante y yo agradezco la atención de ustedes porque se ve que tienen interés de cómo se va a enrumbar esta nuestra tierra gracias amigo a ti amigo y gracias a usted señor abogado y abierta la invitación para el señor Marta esta semana vamos con el otro invitado va a entrar el abogado Clemente Flores y el outsider yo lo dije así ya muchos lo están repitiendo el outsider para la alcaldía de Chiclayo podría ser no hay otro el abogado y experimentado en el manejo público el doctor Carmelo Cochi se escribe Coxi pero no digo Coxi para que no lo confunda con el huesito que tenemos acá atrás ese se llama Coxi con X él es Coxi ¿no cierto? doble C muy bien el abogado Clemente Flores Vilches tan que le dan a Clemente con palo en todas las radios es que no paga pues hermano por eso le hemos invitado aquí libre sin un sol de compromiso tan que me dan duro le digo ven acá este es el este es el escenario donde no hay coacción no me dice pregúntame esto a esta pregunta no 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 aquí está don Clemente Flores Vilches candidato a la gobernación regional por el partido construyendo ¿cómo está Clemente? buena noche ¿qué tal Pepe? ¿cómo está? buena noche gracias por la invitación bueno todos escuchan radio ¿qué sientes que las emisoras se te han colgado los locutores? de las seis de la mañana si no es con la señora Gallardo que también la voy a invitar es con Clemente Flores bueno mira yo he tomado la decisión de no este ceder a chantajes de eso se trata hay ciertos periodistas entre comillas ¿no? que tratan de hablar de la A la Z sin ningún fundamento con la finalidad de que alguien vaya y la verdad yo he dicho habla lo que quieras lo que quieras muy bien yo no voy a asumir yo he comentado más de una oportunidad el caso de Clemente Flores Vilches Clemente Flores Vilches ha sido y sigue siendo pateado por ahí ya lo dijo porque no está pagando a locutores y creo que hace bien bueno bueno es pagar pues un marketing un spot eso es legal correcto lo que no es correcto es que tú cobras después de haberlo golpeado es como montar un caballo para que corra después que le tires palo no pues no es correcto ¿no es cierto? pero Clemente Flores también lo ha dicho en tu ausencia de que en la hora y media que expuso aquí la vez pasada recuerdan los amigos oyentes ustedes llamaron y lo felicitaron porque fácilmente capeó los temas de importación y exportación amplió el tema y muy bien lo abordó con lo considero el tema del terminal marítimo de Puerto Dete de las industrias y el comercio que puede haber aquí en la región y que se podría incentivar promocionar manejar desde el gobierno regional donde él pretende llegar de esas ideas si las revisamos muy bien para los oyentes que no lo escucharon o televidentes que no lo vieron ¿cómo sería la cosa de reimpulsar o de impulsar el desarrollo desde el gobierno regional? Claro Pepe mira para nosotros el tema lo tenemos claro el desarrollo de la región Lambayeque hay que darle una infraestructura que esté acorde que sea competitiva no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional y de esa forma podemos darle a Lambayeque el lugar que realmente se merece entonces una prioridad es el tema de que Lambayeque tiene que tener su terminal de todas maneras tiempos atrás teníamos dos puertos Pimentel y teníamos el puerto de el puerto Ete ¿no? Claro dos todos los países crecen los dos con muelles se desarrolla y nosotros en vez de ir hacia adelante hemos ido hacia atrás y no tenemos a la fecha esa es la palabra en lugar de adelantar como Piura o Trujillo siempre lo han hecho nosotros nos hemos estancado así es entonces no podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados tenemos que reaccionar en el momento cuando he estado como congresista de la república hubo un acuerdo político con el presidente Kuczynski y luego con el presidente Vizcarra de impulsar este proyecto y así fue fue en nuestra gestión que se impulsó se destrabó el proyecto del terminal marítimo del puerto Ete ha pasado todas las etapas ahora en día ya está en pro inversión ¿qué significa esto? que pro inversión puede lanzar un concurso internacional y luego de ahí pues vendrán los inversionistas interesados para sacar adelante este proyecto o sea no es un tema que empezamos de cero ya es un proyecto que se ha avanzado muy importante que realmente genera el dinamismo económico para la región Lambayeque y ahora no solamente diré Pepe para el tema de la región Lambayeque sino este proyecto abarca en el Perú a cinco regiones claro desde Loreto San Martín Amazonas Cajamarca estas regiones sería el punto de desarrollo macro regional estas regiones no tienen puerto entonces la vía más cercana es el terminal marítimo del puerto Ete es más te comento cuando yo estaba por ejemplo en el congreso y hemos tenido reuniones con congresistas de estas regiones con varias autoridades que todos están interesados impulsar por supuesto el terminal marítimo de esa forma también le damos presión política en este caso a Pro Inversión para sacar el proyecto adelante bien entonces Pepe algo más adicional y es un tema ya mucho más importante en el sentido de que este proyecto importante para el Perú también es importante para el Brasil ¿por qué? porque Brasil ahora en día exporta su soya a través del canal de Panamá a los países asiáticos traerlo por acá por el puerto Ete tiene un tiempo de ahorro de 15 días o sea en menos tiempo ellos están llegando a la China menos tiempo significa mejores ingresos ser más competitivo y de hecho llegan con menos precio por supuesto a los países o sea consideras que la ruta a Panamá sería más factible trayéndola a Puerto Ete así es por irse a norte que es esta pista que ya bueno tenemos la conexión entre Perú y Brasil ya hay una pista asfaltada ya por supuesto hasta Brasil así es entonces parte de esta vía es el beneficio que va a tener entre Perú y Brasil entonces ellos van a aprovechar este canal para la exportación de la soya y en este proceso de comercialización este nexo que vamos a tener entre Perú y el Brasil también podemos llevar nuestros productos de exportación al Brasil el Brasil te consume por ejemplo papa te consume menestras te consume hortalizas entonces hay varios productos que también podemos sacar al Brasil y tener una alianza comercial muy importante con lo cual generas un desarrollo para la región Lambayeque perfecto perfecto me hace recordar a Rafael López Aliaga cuando bueno él es dueño de dos mini centrales hidroeléctricas me decía que la venta de energía eléctrica también era un redondo negocio para cualquier país y él promovía la creación de centrales hidroeléctricas en las regiones nosotros por ejemplo acá en Lambayeque está pendiente el tema de la segunda etapa de Olmos con el proyecto hidroenergético esto podemos tener tanto para Lambayeque tener mayor cantidad de electrificación para porque si vamos a hacer un país desarrollado tenemos que perdón una región desarrollada tenemos que ir viendo el tema de la energía eléctrica porque vamos a tener un parque industrial nos va a demandar de más energía y tenemos que estar pensando por supuesto en la segunda etapa de Olmos porque así vamos a tener tanto la energía tenemos el parque industrial y la hacemos mucho más competitiva a la región con Lambayeque considero considero de que Clemente Flores es de los poquísimos candidatos regionales usted lo está viendo y lo está escuchando que está proponiendo algo que es vital para la región de Lambayeque porque hay algunos candidatos que los escucho que el saneamiento esos esos son temas de tercera oiga eso es como para jugar y coordinar con los alcaldes distritales pero un gobernador regional tiene que hablar tema de otro nivel y el primer proyecto el más importante que se considera para la región de Lambayeque es sí o sí tener nuestro terminal marítimo que tal como Callao o Paita sirva de una ventana al mundo es una ventana al mundo cuando se cierra el puerto de este Chiclayo para empezar dejó de recibir migrantes extranjeros ahí prácticamente se cerró la ventana y la puerta al mundo y ahora Pepe mira entonces si hacemos el terminal marítimo hay que pensar uno se va a la playa se va al muelle y usted va a ver buques barcos de mucho tonelaje así como se ve en Paita chinos coreanos japoneses trayendo y llevando mercadería y productos agrícolas y si vamos al tema técnico la profundidad del puerto Eten es mucho mejor que Salaberri es mucho mejor que Paita incluso que el mismo Callao y más abierto vamos a tener no solamente el tema para cargas sino también para el turista que vamos a traer por supuesto Salaberri incluso es feo es una bahía como un pozo el costo es muy alto para el estado aparte de Eten tiene belleza hacer esta cosa del desarenado el dragado permanentemente esto genera un costo y no es competitivo pero bueno ellos tienen ahí su puerto eso es lo que sucede en Salaberri se queden con lo suyo nosotros obligatoriamente aprovechar nuestra naturaleza así es y de esa forma por la ubicación geográfica que se encuentra por supuesto Lambayeque amerita de todas maneras tener un puerto el puerto de Eten sería más bello que el del Callao y más bello que el de Paita así es pero va un complemento el de Salaberri en Trujillo es un pocito ahí donde anclan los barcos ahí hasta feo se ve tenebroso aparte del puerto nosotros ya avanzamos en parte que ahora en día ya se está construyendo que es la ampliación del aeropuerto José Quiñones González ese es otro tema pero vayamos conversando con el público ¿te parece? a ver vamos aló aló a ver audio ya cortó el teléfono es 074 435316 para la participación de ustedes amigos oyentes y televidentes entonces te decía Pepe el aeropuerto entonces te decía si tenemos el puerto el avance del aeropuerto que ahora en día ya se empezó su construcción más de 43 millones y el proyecto total son 450 millones vamos a tener el aeropuerto más importante de la macro región norte actualmente es para estacionamiento para dos aviones lo que se tiene el proyecto es para tener para 20 aviones y no solamente pasajeros sino también de carga o sea ¿cómo sería Clemente? a ver yo me voy al aeropuerto ¿habrían vuelos a dónde? a cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo como Lima y también aviones de carga aviones de carga o sea a ver yo me he ido a Japón he tenido que irme a Lima de ir a Japón ahora de aquí nomás me podrían llevar de acá mismo puedes salir a cualquier parte del mundo bacán qué bonito ser despedido por todos los familiares qué bonito y otro tema importante es impulsar el turismo binacional es entre Perú y los países vecinos que tienes Colombia y tienes a Ecuador ir a tener vuelos por ejemplo si vienes hasta de carga de Quito a Chiclayo o Guayaquil Chiclayo Medellín Chiclayo ¿no? entonces Clemente Flores usted se refiere no solamente al turismo macro regional no solamente macro regional sino esta binacional con otros países vecinos ¿y por qué van a venir nuestros países vecinos? por el tema de la gastronomía la gastronomía es muy potente varias cositas que atraer con lo cual ya ahora en día pasan nuestros vecinos pero vienen por tierra pero si vienen por vuelo vamos a tener mayor cantidad de turistas ¿quién beneficia acá? el taxista el mototaxista la bodega el hotel los restaurantes y todo esto realmente pues se genera y también decía yo aviones de carga también aviones de carga para exportaciones también por supuesto el avión de carga por ejemplo la producción de uva de mesa puede llegar en menos de 24 horas a los países del Asia a Estados Unidos y sin ningún problema ¿qué producto de agroexportación tenemos en la región Clemente? bueno acá nuestra producción tiene los cítricos tienes la uva de mesa tienes alcachofa hay varios muchos productos uva bastante en Olmos así es el limón también eso es lo que tenemos ahora en día eso es lo que hay ahora en día pero si tú le pones un puerto y le das un aeropuerto de nivel internacional ten la plena seguridad que vas a tener acá en Lambayeque inversiones no solamente peruanas sino de cualquier parte del mundo traiendo innovación tecnología diversificación agrícola incluso podrían llegar plantas acá por ejemplo para ensamblar autos para este como acá su planta y puedan destruir a todo Sudamérica eso es lo que hay que ir pensando o sea tenemos que ir siendo un poco ambiciosos en el buen sentido para darle realmente a Lambayeque una región que sea competitiva no solamente en el Perú sino en Sudamérica en el mundo o sea la visión de Clemente Flores no es tan tradicional tan digamos con esa visión de hacer las cosas que a las que estamos acostumbrados lo que pretende el candidato Flores Vilses Clemente es obviamente impulsar la región a nivel internacional es el objetivo porque si le das un puerto es conexión internacional si le das un aeropuerto internacional es conexión internacional eso es la idea integrarnos al mundo globalizado por supuesto que sí ahora en día vivimos en un mundo globalizado lo que sucede en la China por ejemplo esta cosa del COVID creo que hace cuando estamos acá en el Perú salieron las noticias en la China y pensamos que el COVID no nos iba a llegar pasaron creo que 45 días 60 días resultamos que ya estuvimos con el COVID acá en cualquier parte del mundo todos vivimos globalizados y tenemos que estar nosotros también preparados para competir tus objetivos seguramente se basan en ciertas experiencias ya sabemos que eres empresario ¿qué países conoces? ¿en qué países te has inspirado para hacer un cambio pretender un cambio global radical de la región gracias Pepe mira en el 2017 tuvimos una invitación por el gobierno chino a la bancada de peruanos por el cambio porque era la bancada de gobierno y estuvimos 15 días en la China recibido por funcionarios chinos por empresarios chinos y algo aprendí una cosa muy interesante sobre el proyecto de Shanghái como se inició Shanghái es un puerto es una ciudad planificada pero pensando no solamente en China sino pensando en el mundo claro parece Nueva York los tremendos edificios la tecnología rascacielos multicolores toda institución financiera ahora en día que está en el mundo tiene que estar en Shanghái o sea no hay oficina no hay empresa que sea la más grande en el mundo de ahí viene toda la ropa que llega a Lima y ellos se han proyectado no solamente para el consumo de China sino todo es para exportación a Europa el Asia a Latinoamérica a la India entonces toda su producción está en función de la exportación porque están conectados viven de la exportación pero cómo cómo puede ser competitivo si no tienes una infraestructura que esté al corte entonces hay que darle pues obligatoriamente ellos tienen un puerto imagínate claro para empezar desde la orilla como vemos acá desde la orilla del mar 30 kilómetros que está esta cosa de autopista como ellos para entrar al tema del puerto es una ciudad planificada ordenada que está realmente pensando en el mundo entonces por eso Lambayeque ¿por qué no puede ser una cosa como esa? mejor dicho lo que tú has visto en Shanghái lo que tú has visto en Shanghái Lambayeque lo tiene simplemente hay que hacerlo o invitarlo así es hay que hacerlo vamos con una llamada buena noche señor aló aló señor Pepe ¿cómo está? buena noche aquí estamos con don Clemente Flores dándonos unas clases de cómo hacer de Lambayeque un puerto internacional eso me parece muy bien señor le hablan de Pumarca ya dígame mire es una pregunta bueno yo estoy observando del del positivismo que tiene el señor Clemente Flores no cree usted conveniente mire como comparándolo como usted dijo Saladerry el Callao mire está bien como usted como el señor Clemente dice que sea en el terminal aquí en como se llama en el puerto porque bajaría todo el comercio de la sierra de la selva y de la sierra a la costa y se exportaría al extranjero ¿no? sí sí a ver don Clemente va a contestar ahora en día ya ahora en día ya Lambayeque no las cifras que tenemos el 45% de su economía es comercio el 40% es servicio te das cuenta o sea ya Lambayeque ahora en día es comercial pero no tenemos pues una infraestructura para competir a nivel internacional entonces es obligatoriamente tener nuestra infraestructura que hablamos de tener un puerto tener un aeropuerto tener un parque industrial y así realmente le damos el nivel que tiene que debe tener Lambayeque ¿no? y como te decía no solamente pensamos en la inversión nacional sino pensando vamos a analizar el efecto que está teniendo hasta el momento en pocos minutos de eso se trata de darle oportunidad al candidato no de estar rajando del candidato con eso no se consigue nada tenemos que darle la oportunidad al candidato para que ponga sus ideas y que decide el votante unos en favor y otros en contra Edwin Vance dice buen candidato el otro dice antes pensaba que usted no conocía nada que la vez es la imagen que le dan en otras radios antes pensaba que usted no conocía nada pero estaba equivocada votaré por usted ¿no ves? el otro dice en caso de que gane don Clemente Flores esa pregunta directa ¿qué haría con OTAS? porque usted promovió la instalación de OTAS en Chiclayo a ver le respondo de repente estás arrepentido no 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 a ver te explico el tema de OTAS se hizo con la finalidad de traer inversión cuando traemos OTAS a Chiclayo le asignaron un presupuesto de 50 millones de soles para mejorar la empresa el problema está que los funcionarios que asumieron esa responsabilidad no han estado pues a la altura pero pues si tú puedes ver ahí se le asignaron 50 millones para reflotar la empresa ¿qué harías tú de lo que hay que hacer es inmediatamente reunirse por supuesto con los funcionarios de OTAS en Lima que pongan una persona que esté competitiva un buen equipo de profesionales y realmente solucionen los problemas porque de eso se trata Clemente he sido uno de los voceros yo también como usuario de que yo definitivamente puedo demostrar hasta matemáticamente lo hice ante los sugerentes que me invitaron en EPSEL cuando reclamé yo he sido sugerente de Sedapiura pues más grande que esto le demostré que estaban robando en las facturas en los recibos me dijeron mire el tema es que estamos aplicando una media porcentual general no puede ser pues no cada uno tiene su propia medición nadie se puede pagar el producto de otro no puedes aplicarlo eso está mal pero te das cuenta por eso hay que cambiarlas de 30 soles o tal se está emitiendo recibos de 300 170 de ninguna forma de ninguna forma ese tipo de cosas tienen que ser denunciadas tienen que ser investigadas y esos esos trabajadores tienen que ser sancionados doña Milagro Díaz te dice a cualquier cantidad de comentarios eso es el primer lugar pues no va en el que yo soy fanfarrón a diferencia de otros candidatos menos mal que usted no estuvo en cerratea como Jorge Pérez y el destituido Carrasco de todos los candidatos es el que tiene mejor plan de gobierno para nuestra región muy bien y es de un movimiento regional american muy bien antes pensaba ya lo leí acá dicen mejor candidato es el doctor Jorge Pérez dice gobernador regional bueno hizo ha habido un debate parece que no te invitaron fue el señor Jorge Pérez al menos yo lo conozco con el mismo rollito de siempre no me parece extraordinario es mi opinión ahora dice doña María Elizabeth Serrano Clemente Flores futuro gobernador construyendo el cambio lo escucho don Clemente dice doña Laura Bachi pero qué propuesta tiene usted sobre nuestra seguridad cada día hay más robos aunque el tema de seguridad no lo compete al gobernador regional no sí sí por supuesto claro hay una parte que lo compete a la municipalidad y el gobierno regional es este caso vamos con una llamada para no dejar de lado a los oyentes aló muy buenas noches señor Maeda saludarlo por su programa y felicitarlo por darle apertura bueno a los candidatos que están postulando son muy pocas veces las que escucho al señor Flores en medios de comunicación me parece que él le está dando la oportunidad de que él puede exponer su plan de gobierno y es lo que necesitamos los tamballecanos señor Maeda porque hay un alto porcentaje que no sabemos por quién vamos a votar está demostrando el abogado Flores que sí tiene un plan de gobierno es muy diferente a los otros a un plan de gobierno impulsador en el mundo globalizado como lo estoy llamando yo exactamente y estamos acá reunidos con mi familia mi nombre es Justa López le voy a dar mi DNI 16, 21, 37, 35 perfecto lo hemos escuchado hemos escuchado su plan de gobierno hemos escuchado las propuestas que tiene y nos parece un sueño de verdad que usted lo puede hacer y nosotros sí queremos que nos diga que es lo que tenemos que enmarcar este 12 de octubre para poderlo apoyar desde aquí le estoy hablando desde el centro poblado de la unión de Pomalca donde él fue el único que vino a ayudarnos bueno tiene que visitarlos Clemente pues claro que no lleve a Eduardo Saino más si no se corre la gente si he estado yo visitando los 12 pueblos si he estado bueno tú creo que no sé algo ha pasado con Eduardo una buena persona a la broma a ver Eduardo es un buen candidato un buen profesional y está haciendo un buen trabajo no es el tema señor Eduardo Sainz está en proceso judicial por haber falsificado 54 firmas y a mí no me parece nada bueno la ley lo ampara en ser candidato pero para mí no debería ser ni candidato escúchame Pepe escúchame Pepe yo entiendo que hay temas legales esa es la única diferencia que tengo con él si no la tuviera yo lo hubiera invitado pero escúchame candidato limpio sin juicio escúchame Pepe yo respeto las posiciones probablemente políticas o alguna distancia que tengas con él no hay ninguna razón extra pero si tiene sus denuncias que llame el señor escúchame si tiene sus denuncias Pepe bueno que eso se va a esclarecer en el transcurso de la fiscalía es más yo lo he invitado al señor este Eduardo Sáenz en dos oportunidades si él no viene es porque algo tendrán yo lo voy a decir voy a hablar con él para que se dé no ya no lo traigo no ya estamos en la última cuota ya no quiero yo estoy invitando a los que yo creo modestamente pueden ganar para mí Eduardo Sáenz discúlpame puede estar entre tres y cuarto ahí creo que te equivocas ha hecho una marcha no de gente sino de carros ahí tenemos diferencias Pepe ahí tenemos diferencias Clemente Flores es Clemente Flores no es Eduardo Sáenz no él tiene problemas yo defiendo mis candidatos sé quiénes son los candidatos el trabajo que hacen cada uno de ellos por supuesto yo estoy seguro que Eduardo va a hacer un buen trabajo bueno es tu idea y se respeta y respeto también la sociedad política pero ya Pepe Maeda vamos con la entrevista gracias a Dios siempre es objetivo y creo hasta ahora lo he demostrado nunca equivocarme en la proyección de quién puede ganar aquí está Bartra aquí está Coxi aquí está aquí está Clemente Flores puede ser la primera vez también que te equivoques puede ser siempre hay una primera vez siempre hay una primera vez ahora este mira dice Clemente Flores representa a los emprendedores propone destacados proyectos como el terminal marítimo Lambayecado dice doña Silvia Jesús Niño P. Rodríguez doña Alejandra Llanos dice mi voto por el doctor Clemente don Ever Cosa Valente Chávez Clemente Flores gobernador regional no hay otro candidato con tal investidura en gestión pública ya lo ha demostrado cuando fue congresista mira Leonor Zanoni no será el único pero es el candidato a ojo de buen cubero no puedo leer todos los candidatos veo que tiene bastantes seguidores este Pepe cantidad bien entonces aprovechemos estos minutos para que tus ideas calen en el oyente eso es lo importante hay llamadas el 074435316 lo que me encanta es que sale del marco digamos normal de los candidatos que ofrecen y repiten repiten Clemente Flores está diciendo quiero una región una ventana una puerta al mundo y eso lo vamos a conseguir con el proyecto de Tinajones y el terminal principalmente proyecto el terminal marítimo de Puerto Dete aló aló sí estamos al viento aló amigo aló aló estamos señora señorita estamos con don Clemente Flores Vilches sí cómo está buenas noches yo estaba escuchando atenta al candidato al gobierno regional el señor Clemente y lo escucho hablando de varios proyectos yo soy mamá del tercer año de secundaria del colegio de alto rendimiento de Lambayeque y queremos acá estamos reunidos varios padres de familia en lo que justo habíamos estado escuchando la radio porque estábamos yendo a dejar a nuestros hijos y lo que queremos pedirle es que el colegio de alto rendimiento sigue funcionando desde hace seis años en un local provisional ¿en dónde es eso? ¿dónde es el colegio? ahorita está aquí al costado de Ladré pero su local estaba estaba destinado para funcionar en Ete ya obviamente el gobernador regional pone al gerente regional de educación ¿no es cierto? a ver responda usted don Clemente a ver no, gracias ya, gracias gracias por la pregunta mira, otra cosa que va al hilo dice Clemente Flores construyendo le gana a cualquiera en segunda vuelta pero primero responde y después dime si habrá segunda según tu óptica la idea es no llegar a segunda mira, el tema de la educación para nosotros es una prioridad en la región Lambayeque en el caso del colegio de alto rendimiento hay un proyecto para llevar a cabo en la ciudad ciudad Eten este es un tema que hay un convenio con el banco de crédito el BCP para llegar para sacar adelante este proyecto porque es esta cosa de inversión por impuestos ¿no? entonces es un proyecto que ya se avanzó pero a veces llegan pues autoridades gobiernos regionales que desconocen y no siguen impulsando el Ministerio de Educación tiene 50 mil cosas que hacer si de las regiones que más presionan la región que más reclama le dan de alguna forma su espacio pero si Lambayeque es una región que da no impulsa bueno ahí están los proyectos paralizados perfecto y esa es la idea hay o no hay segunda vuelta clemente impulsar por supuesto una prioridad para llevar adelante la construcción de esta institución tan importante lo anotamos la señora lo anota este hay o no hay segunda vuelta mira nosotros hasta el momento que venimos trabajando en el proyecto político y el recorrido que vamos haciendo permanentemente yo no creo que hay una segunda vuelta se podría definir esto en primera vuelta pero digamos clemente siendo objetivos hay que ver un candidato que no porque sea Ale Rodríguez sino que va con un partido que todo el tiempo está en campaña y obviamente un partido organizado desde hace muchos años ¿no? como es yo respeto tienen sus bases ya ahí ahí seguras yo respeto a todos los candidatos por igual no hay candidato grande no hay candidato pequeño claro no hay ganador todavía yo no creo que la población en la envallique le dé una tercera reelección alianza para el progreso tercera reelección ¿por qué? ¿por qué? a ver ellos ya han tenido la oportunidad en dos periodos eso es cierto dos periodos dos periodos la avenida Chiclay que es un desastre 50 millones de soles el tanque elevado de Villa Hermosa 20 millones 70 millones de soles ahí obra de los señores alianza para el progreso mi pregunta es ¿quién está detenido? ¿qué procesos judiciales tiene? ¿qué cosa ha hecho la fiscalía? no pues eso no puede pasar por agua caliente voy a tratarlo con Ale Rodríguez cuando venga acá o sea son más de 70 millones que están tirados en la basura ojo ojo a pesar de otras limitaciones de los recursos que tiene la región Lambayeque no puede estar de ningún problema y la cereza es la torta es que ese proceso perdió el arbitraje de la región y encima le pagaron a esta empresa privada alrededor de 4 o 5 millones de dólares esa es la historia bueno y habría gente ahí y encima de eso quiere ir una tercera reelección alianza por el progreso y usted no está de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo yo creo que ningún ciudadano puede estar de acuerdo sin haber explicación de esos 70 millones de soles pidan irse a una tercera reelección muy bien yo creo que es un planteamiento bastante sensato mientras que los oyentes siguen escribiendo y dicen Clemente el único candidato que no tiene vínculos con Pedro Castillo ni Zarratea que feo ese tema ya sale el informe de Zarratea tan que cuentan Margaritas el señor Pérez y el señor Juan Carrasco Pepe mira siendo objetivos yo no entro a entrar al tema personal de los candidatos me gusta respetar los espacios de cada uno del tema político lo que estoy leyendo tampoco es mío es de los oyentes claro pero hay que decirle la verdad hay que decir la verdad a la población los oyentes que escriben para que si es posible ve a conocer lo que ellos están pensando los oyentes bueno pero afortunadamente para ti está bonito pues felicitaciones doctor Clemente muy preparado ¿no ves? Pepe pero en el caso Clemente Flores construyendo buen candidato dice don Edwin Vances y sí perdón está ganando bastantes puntos para responder esa pregunta en el caso concreto del señor Pedro Castillo todos los hechos de corrupción ahora en día que se está viendo a la vista ¿qué bancadas lo protegen? Juntos por el Perú y somos Perú ¿es cierto o no? sí tú puedes entrar a ver el tablero cómo se vota en el Congreso y el candidato de Juntos por el Perú aquí es Juan Carrasco así es estas bancadas ya son prácticamente oficialistas porque votan en línea a favor del señor Pedro Castillo y ahora si tú ves a ver el secretario nacional de Juntos por el Perú es ministro del señor Pedro Castillo el candidato acá en Chiclay el señor Carrasco ha sido ministro y la señora Yanet Cubas también es funcionaria de gobierno del señor Castillo ahora el actual ministro de justicia señor Chero amigo muy cercano del señor Carrasco sí es ahora él ha dejado pues la posta la ha dejado ahí eso está más claro que el agua ahora yo me pregunto el señor Carrasco ha presentado una medida cautelar al Poder Judicial el día 31 y el día primero es decir al siguiente día ya le resolvieron ya le dieron su medida cautelar ajá yo me pregunto es así de tan rápido el Poder Judicial hay personas que tienen años y no resuelven sus problemas el Poder Judicial entonces la pregunta acá es hay que tener bastante cuidado yo hago un llamado nuevamente al Jurado Nacional de Elecciones estar vigilante se pueden estar dando injerencias desde el gobierno para beneficiar a ciertos candidatos nosotros queremos jugar en la cancha limpia que sea para todos y no tengamos favoritismos ni uno ni para el otro eso es un poco lo que se está dando y hay que tener bastante cuidado muy bien Alejandro Paredes Pazapera muchas gracias por su comentario buena propuesta dice con Clemente el otro dice proyectos con futuro de eso se trata proyectos no tan comunes repetitivos bien aquí hablan Pepe hace poco decías que un personaje tan cuestionado como William Cerrato está libre cierto y ahora lloras no he llorado no he llorado eso lo malo del oyente cuando he llorado lo que he dicho es que lamento la situación de Cerrato como ser humano que soy lo desnaturalizado sería me alegro que lo lleven a la cárcel eso no va conmigo yo soy un ser humano yo soy un ser humano he dicho que lamento la situación del señor Cerrato que ya lo están llevando al penal eso he dicho yo porque voy a llorar por el señor Cerrato de que fuera mi socio no malinterprete por eso los invito a escribir en el Facebook pero con respeto o sea usted está llorando que me quiere decir que tengo algún interés con el señor Cerrato no es así y eso que le estoy respondiendo suave por no mandarte a la a la puna muy bien tengo que guardar la serenidad con calma sí pues ya uno ya me voy a jubilar ya en esto Pepe bueno hay varios temas que tratar 10 minutos más para que entre agricultura hay seguridad ciudadana hay turismo medio ambiente hay muchos temas que tratar creo que a la población realmente le interesa entonces creo que debemos enfocarnos ahí en ese tema oye que te parece la tala de árboles de la avenida Val horrible no pues creo que hay y hay normas que el ministerio tanto del ambiente para talar un árbol hay que tener permisos y todo eso este se ha talado todo ya que tocamos el tema del medio ambiente yo presenté un proyecto de ley muy interesante a ver sobre el tema de la forestación nacional sostenible ay 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 buenos términos técnicos mira el programa juntos tiene tres condicionantes llevar su hijo al colegio llevar su hijo a la posta y tener el DNI estas familias que cobran 200 soles cada dos meses viven en las zonas altoandinas yo hice una modificación a eso y le hemos puesto un cuarto condicionante que estas familias se dediquen a la siembra de árboles ajá con el asesoramiento del ministerio de agricultura para que le den las plantas y le den los fertilizantes y así por supuesto pueda tener un buen soporte técnico y también económico y estas familias se dediquen tanto a la siembra y el cuidado de los árboles el tema de los árboles dependiendo donde se encuentren el tipo de árboles el tipo de suelo el tipo de clima va a haber una variedad de árboles que se pueda sembrar mayormente a los 10 años y estas familias ya empiezan a cosechar los árboles pero tú te imaginas tener más o menos un millón de personas sembrando árboles a nivel nacional en las zonas altoandinas en el tiempo de 10 años vas a ver sobre todo las pampas vas a ver montañas por todo lado donde ha mejorado nuestro ecosistema mejora la flora mejora la fauna y la generación de oxígeno que también es dinero y viene el tema y viene el tema el tema que se ha comentado bastante el tema de la siembra y cosecha de agua entonces te das cuenta todas las cosas se mejoran los suelos que mejoran correcto y aparte de eso el bono de carbono que los países desarrollados los países industrializados ya lo están pagan un bono por los países que mantienen Bolivia lo está haciendo hace años Clemente Bolivia lo hace así es entonces te das cuenta todo el lado positivo pero ya en el momento que entras a la cosecha de los árboles ya entra el ministerio de la producción para darle soporte técnico darle valor agregado para darle ya productos terminados a la madera y se pueda exportar no como madera tradicional bruta que ahora mismo se exporta sino dándole valor agregado la idea es que estas familias que ahora en día son pobres van a salir hacia la otra orilla de ser familias emprendedoras familias empresarias y con el terminal marítimo se podría hasta exportar de manera madera fina que yo he visto por ejemplo en el cerro Colán bastante Hualtaco Chile es el primer exportador de pino en el mundo imagínate y no tiene las áreas que nosotros tenemos y es una franja helada lo que tenemos que hacer es que es lo que cosa tengo como me organizo como me planifico helada y área este proyecto es sumamente importante y estas familias que ahora en día estiran la mano a papá gobierno para que les dé doscientos soles cada dos meses que viven del subsidio estas familias el hijo que nace va a ver a su papá ya un papá empresario un papá emprendedor Clemente Flores propone de ser un gobierno viviendo del subsidio con estas familias de no recursos a tener una familia emprendedora una familia sería bueno plasmarlo ya en un expediente técnico no está en un proyecto está en el expediente simplemente llegamos al gobierno regional nosotros desde el primer día empezamos a ejecutar este proyecto se ejecuta muy bien la experiencia modesta que yo tengo es que cuando subió los cerros en busca de arqueología el cerro Matamula el cerro La Quebrada de Zincate el cerro Loma Negra el cerro Escolán donde está el Jagüez del Guabo son cerros que de lejos se ven verdecitos y cuando uno entra con la mula el caballo no la mula usted lo verde de lejos se da cuenta que adentro son enormes enormes bosques de guairuros y de gualtacos que sirven para hacer parquet y eso está sin explotar o sea lo que propone Clemente Flores es bastante plausible bastante objetivo y realizable así es y son proyectos como dice realizables y que sean sostenibles en el tiempo porque a veces salen proyectos y luego necesita que el Estado les siga financiando como no dan los recursos los proyectos se paralizan y eso es lo que no queremos queremos que los proyectos se sean autofinanciados y sostenibles en el tiempo perfecto Clemente gracias por haber aceptado la invitación invitación que por cierto te trae bastantes votos ahí está pues aquí te envío el programa y revise usted los un saludo a todas las personas que se han conectado en las redes sociales en los mensajes que han dado y que los han convencido realmente mi compromiso es con ellos estamos visitando a los distritos teniendo contacto directamente con organizaciones de la sociedad ¿cómo pueden contactar contigo? bueno mi local está los barrios los asentamientos humanos que están pensando en afogar mi local está en la cuadra 4 de la avenida Bolognesia acá en Chiclayo nos pueden visitar por el politécnico Lavarte así es pero tenemos candidatos casi en todos los distritos algún persona que quiera puede contactarnos ahí les dan las direcciones y puedan tener de hecho perfecto Clemente y en redes sociales por supuesto Clemente Flores construyendo y ahí también pueden dejar sus mensajes hay personas que están de alguna forma conectadas y yo les voy a responder personalmente muy bien gracias a Clemente Flores gracias Pepe y gracias también a mis auspiciadores vamos con el fondo del programa vamos con la hora porque también me escuchan en radio ocho de la noche con veintisiete minutos centro médico amistad y salud la solidaridad a tu lado con calidad y atención humana a precios accesibles porque somos la solidaridad del norte con buen trato y calidad en atención médica ubícanos en avenida Luis González doscientos sesenta y uno Chiclayo contamos con las especialidades ginecología traumatología otorrinolaringología oftamología reumatología gastroenterología odontología cardiología cirugía general cirugía cardiovascular tópico de urgencias psicología pediatría medicina física dermatología neurología medicina general nefrología oncología urología apoyo al diagnóstico tomografía rayos X densitometría laboratorio ecografía anatomía patológica y muchas especialidades más están en centro médico amistad y salud seguimos dando buen trato atención callaltí inmobiliaria nuevas tierras por el mes de la primavera y cierre de proyecto te trae una promoción de locura a las primeras personas que adquieran su lote en el proyecto las praderas de callaltí en santa rosa a unos minutos del parque principal de callaltí recibirán un descuento del 50% 6.500 soles al contado y solo 7.000 soles financiado hasta en un año últimos lotes de 90 metros cuadrados calle guiracocha 721 la victoria cuota hc 107.7 fgb gracias Gracias a los amigos que se conectan por nuestra página oficial de Facebook de Radio JHC. No hacen más que confirmar el liderazgo en sintonía que modestamente tenemos, ¿no es cierto? Liderazgo, eso se llama liderar sintonía, liderar opinión. Y gracias a la participación también de ustedes que hace más activo el programa. Bien, gracias al Centro Amistad y Salud con más de 30 especialidades médicas. Las consultas van desde 10, 15 hasta 35 soles por especialidad. Avenida Luis González, 261 Chiclayo, Centro Médico Amistad y Salud. Gracias a Dulcería y Pastelería Mi Perla, en Avenida Pedro Ruiz, 890. En la primavera tenemos en Valdivieso y Pariñas, 899. Y en el Distrito de La Victoria, en calle Los Amautas, 2148. No somos una simple dulcería, somos Pastelería Mi Perla. Bueno, hace muchos años me fui con mi mamá hasta Guaquía, me acuerdo. Mi mamá era comerciante, empresaria. Fue la primera en Batangrande que vendía, pues, televisores, esas grabadoras con neongigantes, ¿se acuerda? Era el año 75. El bazar se llamaba Sicán. Muchos años antes que llegaba mi amigo y maestro, el doctor Chimada, ya los Maeda promovíamos el término Sicán, que nunca pensé, ni mi padre, que esta palabra mochica iba a ser conocida en el mundo entero. Cuando se habla de Sicán, se habla de los Maeda. Así es, aunque se rasquen las costillas, los que no creen o no estén de acuerdo. Cultura Sicán es el nombre que le pusieron los Maeda. Así de sencillo. Muy bien. Y gracias a que soy criado en Batangrande, mis mejores años de juventud, Entre Bosques y Huacas, como titulo uno de mis libros, que se va a vender en Amazon.com, anoten, pues, Amazon.com, sale la lupa y ponga José Maeda Asencio. Tres libros en más de cinco idiomas que se venden desde Leiden, Holanda. Sí, señor, esa es mi otra faceta, si usted no la conocía. Esos también son parte de mis modestísimos ingresos por mi experiencia modesta que tengo en el estudio de la historia colonial y la arqueología. Y Batangrande me ha dado muchas cosas. También en familia, todos los Maeda, Hernán, Quique y Pepe, tenemos un rubro de negocio. Te ofrecemos miel y algarrobina pura de Batangrande. Aquí no hay vainas que nada, pura. Si es de Batangrande y si es Maeda, es 100% pura. Estoy promoviendo y ya pegó la venta del café de algarroba, que solamente veía, yo la tomaba a mis paisanos de la zaranda. La probé y me gustó. Café de algarroba. Llámenme o déjenme su pedido en el 966-658-1149. Productos naturales SICAM. El terrapuerto que ningún alcalde hizo, lo hizo el empresario Luciano Llanos. No es ni regidor siquiera el hombre y ha hecho el terminal terrestre más grande de Chiclayo. El terrapuerto Plaza Norte. En la avenida Augusto Beleguía, cuadra 25, casi al empezar la carretera vía Lambayeque. Ahí tenemos 12 empresas internacionales que nos llevan al sur del Perú y también a diferentes ciudades de Ecuador. Bueno, una parte me pagan efectivo y la otra me la pagan en hotel, comida y pasajes. ¿Quién se anima a ir con Pepe Maeda? Que sea una colocha. Muy bien, esa es una broma. Tengo que irme con mi esposa, pues, hermano. Bueno, yo hablo así porque mi esposa no escucha radio. No le gusta. Ella está viendo su novela ahorita. Así que no se preocupe. Y es cierto, Cuenca, Guayaquil, Ecuador y Esmeraldas. Las rutas del terrapuerto Plaza Norte-Chiclayo con precios comodísimos. Cama-coche con tu televisión y vas enchufando tu cargador. Vas cargando tu celular. ¿Qué más puedes pedir? Ojalá que algún gobernante próximo de Chiclayo puede ser Carmelo Coxi. Puede ser Carmelo Coxi que nos haga ya el oficial terrapuerto de Chiclayo. El área la tenemos. Solamente falta voluntad de hacerlo. Y aquí, en el equipo de Carmelo Coxi, nos visita el señor Félix Coronado, Barrantes, candidato a regidor en el partido Acción Popular en la alcaldía o por la alcaldía provincial de Chiclayo. Bienvenido, amigo Félix Coronado. Muchas gracias, Pepe. Gracias por permitirme llegar a todo tu público. A ver, queremos medir su capacidad de elocuencia y de síntesis. A ver, este... A un profesor del colegio de San José hace años le dije, sea lacónico, profesor de historia. Por las miradas advertí que no sabía que era lacónico. Le digo, a ver, ¿qué es lacónico, profesor de historia? No sé. Fue sincero, por lo menos, ¿no? No sé. Bueno, sé lacónico es ser corto, pero preciso, incisivo. ¿Y por qué le dice lacónico? Porque así hablaban los del pueblo antiguo griego de laconia. Y, hermano, acuérdate, sé lacónico, habla como los de laconia. Muy bien, sea lacónico, don Félix Coronado. Sus propuestas y lo dejo en libertad para que el público oyente lo escuche en estos momentos. Muy bien, breve y conciso. En nombre de Carmelo Cosi. Por supuesto. Mi nombre es Félix Coronado Barrantes, como muy bien dijo Pepe. Me presento como primer regidor en la lista que encabeza el doctor Carmelo Cosi por Acción Popular para la provincia de Chiclayo. Dentro de las múltiples propuestas que presenta la Acción Popular para Chiclayo, hay una en particular que llama poderosamente mi atención. La Caja Municipal de Chiclayo. No sé ustedes, pero yo cuando era niño recibía en cada cumpleaños una libreta de ahorros de la Mutual Chiclayo. Y sé que la Mutual Chiclayo fue la financista para múltiples proyectos personales, emprendedores de la época y sobre todo créditos hipotecarios. Eso es lo que queremos volver a traer a Chiclayo a través de la Caja Municipal. Créditos hipotecarios y algo que propuso David Cornejo hace tiempo, pero más se dedicó a hacer otras cosas. Ahora me da gusto escucharlo a Carmelo Cosi en una entrevista pasada aquí de crear la Caja Municipal Chiclayo, ¿no es cierto? Es correcto. Como la Caja Municipal de Piura, hablábamos, ¿no? La de Trujillo, que es muy solvente también. Sí, por supuesto. Correcto. Como ya sabrás, aquí en Chiclayo está la Caja Municipal de Trujillo. Sí, Cruz y Chalpón. Todas están acá, menos una que se llame de Chiclayo. Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otros municipios que hacen las cosas bien. Que vienen a ganar plata acá. Efectivamente. Con los chiclayanos. Efectivamente. Chiclayo, como cuarta ciudad más importante económicamente del Perú, tiene sentido. Ellos lo saben. Exactamente. Por eso es que tienen no solo una. Pero parece que ninguno de los alcaldes que han pasado lo saben. O no lo quieren ver. Porque esta es una oportunidad única de apalancamiento para la municipalidad. Claro. Y para beneficio de los chiclayanos. Claro. Qué bonito sería tener una tarjeta de ahorros ahí, con sus intereses, en la Caja Municipal Chiclayo. Por supuesto. Y eso también eliminaría el proceso o la corrupción que hay de por medio en el manejo de los dineros municipales, ya que estaría intervenida o fiscalizada. Fiscalizada. Exactamente. Por la SBS. Claro. Intervenida de Inteligencia Financiera. La Superintendencia. De Banca y Seguro. De Banca y Seguro. O sea, serían dineros con depósitos intangibles. Correcto. Perfecto, perfecto. Y sobre todo supervisados. Entonces no habría ningún... Pero ¿cómo funcionaría la Caja? ¿Serían funcionarios de la municipalidad? ¿O algo así como el SAS, que ellos generan sus ingresos y ellos mismos se pagan? No, tienen que ser personal especializado para el manejo de una entidad financiera, como lo sería la Caja Municipal. Claro que sí. Y Carmelo Cosi conoce, conoce ese tema del manejo administrativo público. Por supuesto, es financiista. ¿Qué otra propuesta nos trae usted como candidato a regidor, don Félix Coronado? Mira, como todos los miembros de la lista, trabajamos de lunes a sábado. O sea, la campaña está inclusive financiada con nuestro propio peculio. Sí. Entonces, yo me dedico a la industria alimentaria. Ya. Y como emprendedor, he visto las dificultades que hay para poder crear tu empresa, uno, y dos, ya construirla, levantarla. Claro. En vista de eso, en vista de esa necesidad, es que el plan que tenemos para los emprendedores es la creación de un nuevo parque industrial, con todas las condiciones necesarias para que puedan desarrollar las industrias, empresas, almacenes, tal vez, trifásica. El parque industrial que tenemos es solamente de nombre. Bueno, yo creo que ya cumplió su ciclo de vida. Sí, de nombre que tiene el parque principal industrial de Chiclayo. Bueno, pues ya hay pocas empresas y hay muchos espacios que se alquilan y que se usan para otras actividades. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos la caja municipal Chiclayo. Reactivar el parque industrial. Así es. ¿No es cierto? Y yo quiero que algún candidato, así como varios, van recogiendo mis ideas. Por ahí dicen que son sus ideas, pero bueno, está bien. Me gusta que copien e imiten lo bueno. Bueno, yo he sido el primero, el primero, en proponer recuperar la casa comunal. Esa propuesta se la di a mi hermano Quique y a Virgilio Acuña, que lo repitieron. Y me parece muy bien. Pero la idea es de este servidor, recuperar nuestra casa comunal de la juventud, que no sé por qué Quintos Infiernos, de una noche a la mañana, se convierte en una empresa privada, señor candidato a regidor. Claro, desde que tengo uso de razón, era un bien municipal. École. Eso me gusta. No entiendo por qué de bien municipal pasó a bien privado. Ahora los cinco dueños, en terreno municipal y con plata del gobierno regional, que en ese tiempo se llamaba Cordelán. O sea, estos señores que dicen ser los dueños no han invertido un sol. Algo de comunal tiene. Es una propiedad colectiva. Bueno, hay que revertir esa situación. Por supuesto. Por algo tiene la municipalidad su equipo de procuradores. Sí, yo creo que para eso se necesita solamente voluntad. No es tan difícil de hacerlo. Miguel Barta dijo que él apuntaba esa propuesta y la ofreció. Toño Uriarte lo mismo y Carmelo Cossi también habló la vez pasada de la necesidad que había de revertir un bien que es municipal. No es nada malo, es legal, es de derecho. ¿Qué otra propuesta, amigo Coronado? Mira, Chiclayo, además de la industria, tiene un gran potencial turístico. Pero lo que nos hacen falta son servicios turísticos de calidad, llámese alojamiento, restaurantes, agencias de turismo en sí. Para ello, la lista propone la marca Chiclayo, para elevar los estándares de calidad de los servicios turísticos para poner a Chiclayo en la lista de lugares atractivos para venir. Bien, para eso es necesario coordinar con el Ministerio de Turismo y empezar, por ejemplo, instalando aquí Promperú, pues que no hay. ¿Qué es Promperú? La sucesora de Fautur, la promotora de turismo del Estado. Para eso yo creo que, Bill, bonita la iniciativa de ustedes de crear una marca turística Chiclayo. Por supuesto. Excelente. Se tiene que articular con las instituciones que tiene que... Con el Estado, pues que maneja el tema del turismo. Claro, es una política nacional y tenemos que aplicarla a nuestra realidad. Porque es imposible, es increíble pensar que Chiclayo teniendo al señor de Zipán, al señor de Zipán. Tanto. Al señor de Úcupe. Somos capazotes en tesoros turísticos, pero no los exportamos. Tantos antiguos gobernantes como tú bien mencionaste, Izumi Chimada, la cultura Zipán. Claro, mi maestro, pues, 17 años he caminado con él. Qué gran suerte has tenido. Claro, es suerte. Es suerte. Bueno, si vendo mis libros en Europa, se supone que es por el aval de la imagen que me da alumno del doctor Chimada. Muy bien. Pero hablar de turismo es hablar de uno de los cuatro santuarios. Lo que Clemente dice, si hiciéramos el terminal de Puerto Dete, seríamos una puerta al mundo. Otra propuesta de Pepe Maeda, modestamente, para los candidatos. Tratar con el Ministerio de Defensa y hacer el Central Park. Claro, en castellano sería el Parque Central de Chiclayo, como el Central Park de New York, aquí en el bosque que está frente a la FAP, amigo Coronado. Se imagina ese parque, ese bosque de Algarrogo, etc., 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 con piscinas, con restaurantes ecológicos, gastronomía lambayicana, veredas de piedra, sumo con bancas para descansar. Coordinar con Cerfor, cómo traer pajaritos, iguanas y soltarlas ahí en su ambiente. Eso sería un parque natural central de Chiclayo, que creo que sería un lugar de atracción turística también. Yo lo propongo, ojalá que ustedes lo puedan apuntar. Toda propuesta es bienvenida, sobre todo si aporta, enriquece. No es mala la idea, todo lo contrario. Sería un pulmón para la ciudad. Un pulmón. ¡Ojo! Y garantizamos su conservación, porque en cualquier momento lo pueden talar. No entiendo cómo talan árboles. Pero si ya Gasco se ha pelado la avenida Valtos. Por supuesto, pero no tienes... Así, delante de tu nariz y la mía. Delante de toda la nariz y todos los chiclayanos. Sí, sin importarle lo que piense usted. Falta de gestión, falta de previsión. Yo no sé por qué este señor, los chiclayanos somos, de todo bueno tenemos, pero nos faltan, nos falta esto. Lo que falta es... Porque en otro pueblo ese señor lo esperan en la entrada de la municipalidad y lo botan en burro. Bueno, menos mal que no vive en Hilave. En Hilave lo colgaron a un alcalde. Sí. Lo horcaron. Claro, esos extremos tampoco, pero por lo menos una gritada o una llamada de atención se merece. Es lo mínimo. Lo mínimo. Bueno, pero tengo entendido que tiene investigaciones. Esperemos que sigan su curso y que sea justicia. Que no le deseamos nada mal tampoco, pero él se las ha ganado, ¿no es cierto? Muy bien. Con mucho esfuerzo. Podríamos pasar en estos minutos con Carmelo Cosi que acaba de llegar. Tenemos 15 minutos, ¿está de acuerdo? Sí, por supuesto. A ver, ¿y esto qué cosa es? Ese es el símbolo del trabajo. ¿No es para darle agasco así en la cabeza? Creo que hay otras herramientas para eso. Muy bien. Bueno, es una broma, no vayan a creer que fomento la... La agresión. La agresión. Muy bien. Muy bien, Pepe. Muchas gracias. Muy bien. Suerte, ¿ah? Suerte. Gracias. Suerte. Y suerte, digo, porque Carmelo Cosi es chiclayano de pura cepa. De pura cepa. ¿Y a qué le llama usted, don Pepe Maeda, chiclayano de pura cepa? Uno es haber nacido en Chiclayo. Por ahí hay un candidato, no sé, de Guarbaca, no sé. ¿Habrá visto una película ese muchacho en el Cine Teatro 2 de Mayo? No. ¿Habrá bailado con el sonido de los hermanos y escala musical en la ex feria rotaria? No. A ver, ¿qué otra pregunta, pues, le podríamos hacer? ¿Te has bañado en la piscina municipal? No. A ver, ¿sabes cantar un balsiclayano? No. De eso se trata, pues. Cantar. Ser chiclayano. Y al ser chiclayano, amas a Chiclayo. Es algo lógico, pues. Buen ejemplo puso mi hermano Quique hoy. Dice que, ¿cómo se llama este chiquillo? Luis Felipe Romero, ¿no? ¿Quieres ser alcalde? O eres de Guarmaca, anda, postula ya, pues, hermanito. No, que mi derecho está bien, pero no seas tan conchulo, pues. Si a Luis Felipe Romero dice mi hermano Quique, le dicen, idealmente. Mira, hay una bomba atómica, pero es sí o sí. ¿Qué está pasando, dice? Mira, a ver, ¿tiramos la bomba en Guarmaca o en esa ciudad que se llama Chiclayo? ¿Qué respondería el candidato de Guarmaca? Tírela ahí, en Chiclayo. Láncela ahí, porque Guarmaca es mi pueblo, pues. Pero lógico. Y sería entendible, ¿no? Es una suposición bastante ideal, por cierto. Hay que amar a Chiclayo. Y fomentemos la elección de un futuro alcalde que sea chiclayano. Después nos vamos por los distritos. Después nos vamos por los distritos, pero empecemos, amigos, por Chiclayo. Afortunadamente, Antonio Uriarte Chiclayano, Miguel Ángel Chiclayano y Carmelo Cozzi Chiclayano, los tres que podrían estar en el limbo de ganar la alcaldía provincial de Chiclayo. Bienvenido al programa, Carmelo Cozzi. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo están? Un saludo para todo tu público. La disculpa del caso. Tuve una reunión ahorita en Ventarrón. Sí. En Ventarrón, en Coyuti. Donde vive el arqueólogo Ignacio Alba. Exactamente. Ahí hemos estado escuchando la problemática, porque Ventarrón, siendo una zona arqueológica, considerada como zona arqueológica, no es autosustentable. Bueno, ese es otro tema que vamos a hablar después. Muy bien. Entonces, estoy acá para poder someterme a tus preguntas. Bueno, estoy siguiendo tu campaña desde hace poco tiempo que estuviste aquí. Ha sido, digamos, no sé si me equivoco, creciendo con tu nombre, tu partido y tu presencia en las visitas que estás haciendo in situ. Yo te digo una cosa. Félix, ha hecho una gran exposición y tú le hiciste una pregunta. Para mí, ¿qué es esto? Así es. Esto es el signo del poder. Esto es la identificación del trabajo. Es la palana. Que tantas veces alzó don Fernando Belagón de Terri. Y la palana... Símbolo histórico. Es un símbolo histórico. Y creo yo que somos el único partido que me siento muy orgulloso que tenemos este símbolo. Que nos identifica y que nos diferencia ante otros. La palana es acción popular. Y la palana es trabajo. Es el símbolo de la minca y el trabajo. Y eso es lo que hace falta aquí en Chiclayo. Trabajo, gestión pública para poder sacar Chiclayo adelante. Creo yo que Chiclayo está abandonado, Pepe. Y creo yo que estamos hartos. Y yo de verdad te felicito porque es importante hacer el tipo de periodismo que tú haces. No tener pelos en la lengua y decir lo que realmente pasa. No hay que callarnos. Y lo que siente uno. De verdad que yo estoy mortificado, Pepe, porque... Todos los últimos alcaldes, ninguno Chiclayano. No es solo eso. Y están destruyendo Chiclayo. Y se están yendo presos. En mi local de campaña, lo último que yo no podía ya... Yo decía que en gestión iba a haber todo. Pero hace dos, tres días llegó supuestamente la municipalidad a romperme las veredas. Ya han roto todas las veredas de la avenida Saed Peña. Qué coincidencia. Ahora, ¿cómo ves tú la obra de Balta ya antes de ayer? Se cumplió el contrato. O sea, esa obra ya debido, amigos oyentes televidentes, ha debido ser entregada ya. ¿Y las penalidades? No la han terminado. No se sabe si Gasco va a aplicar la penalidad de ley contra la constructora que ha incumplido. Y la constructora pide a Chiclayo 13 días más que yo creo que así como está no la va a terminar. Yo te voy a decir una cosa. Por la experiencia que tengo, doble contra sencillo, como te dirían. No la termino. No la termino. Está a la vista. Y te acordarás que van a ir como terminó todas las grandes obras y todas las obras de Chiclayo en un arbitrario. No hay recorrido hoy. Balta no están vaciando ni veredas. No. Están poniendo recién el encofrado para las veredas. Por lo menos esto tiene para dos, tres meses, por lo menos. Dos meses. Por lo menos, sí. Mientras tanto, Chiclayo tragando polvo en el corazón, en el centro de la ciudad. Es que no solo en Balta. Te digo, están rompiendo hoy las veredas en Sespeña. Es el colmo. ¿Y sabes cómo han llegado? Yo tengo un video en mis redes sociales, Carmelo Coce, alcalde 2023, en el cual han llegado sin ningún documento. Porque llegan así a la mala, no comunican. Llegan a las 7, 8 de la mañana y comienzan con un bocat y un rotomartillo a romper. No tienen una identificación de qué trabajo están haciendo. No hay un responsable de obra. Porque lo que te dice cuando hay este tipo de obras, tiene que haber un responsable. No había nada. Y cuando los vecinos se acercaban, ni siquiera se pusieron malcriados y prepotentes. Y nosotros no sabemos nada. Y no te respondían. Entonces, no se puede faltar el respeto al vecino de Chiclayo, Pepe. Ya basta ya de la informalidad. Porque solo están rompiendo. ¿Y qué? Y la gente que... Porque ahí viven personas mayores. Mis papás son mayores, por ejemplo. Y han dejado todas las pistas, las veredas rotas. ¿Cómo puedes salir a la calle? ¿Qué era lo que causa problemas? Y eso mortifica porque tienen que ya basta de informalidad. Y tienen que comunicar. Cuando uno ejecuta obra, tiene que cumplir los procedimientos administrativos que te marca la ley. Y no lo hace. Bueno, de paso me envía un coleguita un video. Pero no se ve. Aquí dicen, mira cómo... A ver, Bartra fue echado de Monsefú, pero... A ver, le voy a pasar al operador para verlo con ustedes y con Carmelo Cox. Sí. Pero yo no creo que... Claro, la propaganda, pues, en contra de Bartra lo echaron. Pero voy a cumplir con satisfacer al oyente. ¿Ya? Ahí está el video. Ahora vea usted si lo votan. A ver, ¿usted qué dice? Vea el video en la página de Facebook. Dice, votaron a Bartra de Monsefú, pero yo no veo eso. A ver, vamos con la imagen. A ver, voltea para que la vea el Dr. Cox. ¿Ah? Ahí está. No se ve nada. ¿Le tocan matracas, Mario? No se ve. Cuatro banderolas le dicen ahí, viva Bartra, supongo, y el otro está con la matraca. Lo que yo... No, no se ve, ¿no? Lo que yo sí estoy... No, 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 no entremos a eso. Lo que yo sí estoy evidenciando, Pepe, y te lo digo directamente, que Chiclayo ya quiere un cambio. Así es. Chiclayo ya es tarto... Eso es definitivo. ...es tarto de lo mismo. Ya Chiclayo está harto de promesas y politiquería. Basta ya de eso. Basta ya de informalidad. Ya basta ya de incapacidad y de falta de liderazgo. Basta ya... Y Chiclayo necesita un cambio. Chiclayo ya... Aquellos que tuvieron la oportunidad de ser alcaldes en algún momento y no hicieron nada, ya no van a querer llegar para volver a no hacer nada o quieren volver a llegar para poder regalar las tiendas del Mercado Modelo. Bien. O quieren llegar para poder empezar a seguir fregando el ácido pagando. Yo sé que usted está muy interesado en escuchar al que podría ser el outsider en estas elecciones municipales de Chiclayo. ¿Podría don Carmelo Coxi venir mañana a siete y media? Sí. ¿U ocho? Sí. Más bien, gracias. Gracias. A ver, mire. Hágame un favor, don Carmelo Coxi. ¿Cuántos comentarios hay hoy en este programa? 117 comentarios. No, 117 comentarios. ¿Qué le parece? Espectacular. Es que lo que pasa es que, como yo digo, como periodistas como Pepe Maeda no hay. Es que decir Pepe Maeda es un referente en Chiclayo. Y nosotros lo sabemos. Mira, me envían una foto, sí recuerdo, esta foto que le tomaron bien en San Pau a mí. Sí, 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 sí. No, no la paso porque ya... Es que lo que pasa es que ya sabemos quién es quién. O sea, ya hay referentes, sabemos quién es quién. No, pero esta foto no la paso porque... ¿Quién nos ha pegado una bomba, pues, hermano? Pero no abandonando el trabajo y dedicándonos. Ah, esa es otra cosa. No, pero se supone que nadie... Esa es responsabilidad. Pero nadie puede saber si está ahí trabajando. Va a tratar mamado que le echan aire. Lo que sí sabemos es que... Oye, el oyente de apellido González me dice, pero mira, está con hembras. Bueno, a mí me gusta tomar con mujeres. Yo no chupo con hombres, ¿sabes? Que saludo, saludo Carmelo, saludo Antonio, saludo Eduardo. Qué diferente ese... Saludo Cariñito, saludo Morcito, ¿no? Que sea para alegrarse, pues, hermano. Saludo Javier, ¿qué quiere decir? Ahí está Bartra con una fémina. Bueno, si le gustan las mujeres bonitas, lo felicito. El problema sería que le gusten los hombres, ¿no es cierto? Pero creo yo que es mi opinión personal. Muy buena, muy buena. Pero siempre hay que cuidar a la familia. Sí, la familia, ese es otro tema. O sea, que las mujeres son hermosas, sí, pero yo, la familia debe ser lo primero. Y la familia es lo que prevalece ante todo. Bueno, hay otra foto que me envían de Bartra aparentemente en juegos al azar. Tampoco es nada malo. Lo malo es si se envicia. Claro. Lo que se llama, no sé si el señor Bartra será ludópata. Ludópata. Si eso es, está mal, necesita un psicólogo. Pero si está de paso, y le juro que nunca he te enviado yo. Es lo mejor. No. No me gusta, aunque hay unas piernotas ahí que ver. Pero no, a eso nomás entraba. De sapo, de sapo. Bueno. De sapo. El que va por ahí y dicen esos tragamonedas, lo venga Javier Castro. Hola, H6. El que me está enviando. Un saludo para Javier Castro, que es nuestro fiel oyente. Ya viene la foto de Javier Castro. Nada, no hay nada. Es nuestro amigo. Y también, como no agradecer el espacio que me está dando Javier en el horario de 11 a 12, estoy en Radio Caliente, porque él mismo lo ha dicho. Los Maedas son calientes. Así es. De alguna manera tenía que regresar a terminar aunque sea la campaña. De 9 a 10 estoy en Radio Fuego. De 11 a 12 en Radio Caliente. Y de 7 a 9 aquí como ahorita con Carmelo Cozzi. Candidato a la Alcaldía Provincial de Chiclayo en Radio JHC. Mañana entonces, dame la mano. Ocho en punto de la noche, Carmelo Cozzi. Candidato de Acción Popular en Chiclayo. Aquí mañana en Radio JHC. Gracias. Dios mediante. Adelante. Adelante. Para ser los mejores necesitamos mucho esfuerzo. Para ser los mejores necesitamos mucho esfuerzo. Muchas horas de dedicación. Tener los mejores locutores. Poner la mejor música. Tener los mejores programas. Somos la radio que te gusta. Seguimos sin parables. Radio JHC. 107.7 FM. Definitivamente. Definitivamente. La mejor. Para ser los mejores necesitamos mucho esfuerzo. Para ser los mejores necesitamos mucho esfuerzo. Muchas horas de dedicación. Tener los mejores locutores. Poner la mejor música. Tener los mejores programas.